Hoy traigo un tema que muchos de ustedes me han hecho preguntas y es la diferencia de acción simple y acción doble Bueno, para explicar la diferencia de acción simple y acción doble nada mejor que un revólver de acción doble como este es un Smith & Wesson modelo 686 calibre .357 Magnum Sencillamente, acción doble es cuando el martillo viaja primero hacia detrás y después hacia adelante con la acción del gatillo o sea, cuando el martillo está descansando sobre el armazón y usted aprieta el gatillo y viaja hacia detrás y luego hacia adelante eso es acción doble, acción doble acción simple es cuando manualmente usted ha llevado el martillo hacia atrás lo deja en esa posición lista para disparar y usted aprieta el gatillo hacia adelante va el martillo y eso es acción simple acción doble, acción simple acción doble, acción simple eso es básicamente la diferencia ahora bien, cuál es la ventaja y desventaja de uno y de otro en acción doble, el apretar el gatillo es más duro hay que hacer más fuerza para apretar el gatillo ok, y en acción simple el gatillo está a un pelito solamente que con un simple toque bien liviano del gatillo el arma se dispara la diferencia es que en acción el tiro, el disparo de acción doble es más bien un disparo de emergencia de rapidez una persona que es sorprendida por un atacante no tiene tiempo para estar tirando el martillo y el primer disparo se le va en acción doble acción simple es cuando usted acciona el martillo y ya tiene tiempo para apuntar afinar la puntería del arma y disparar porque el esfuerzo del gatillo es mucho menor cuando usted aprieta un gatillo muy duro en acción doble es muy posible que el arma cambie de posición por el esfuerzo que tiene que hacer con el gatillo mientras que en acción simple el gatillo está bien ligerito bien livianito y usted puede afinar mejor la puntería esas son básicamente las diferencias de acción doble y acción simple hay otro tipo de acción que fue la marca Glock como esta es una Glock 19 9 milímetros la marca Glock hizo famoso otro tipo de acción y es una acción que está entre los dos no es ni simple ni acción doble en el sistema Glock fíjese que no tiene martillo la Glock no tiene martillo aquí detrás para colocarla en acción simple y en acción doble en el sistema Glock en el sistema Glock la aguja percutora que está adentro no se ve está como a medio camino no está ni descansando sobre el armazón ni tampoco está en acción simple está en medio camino cuando usted aprieta el gatillo la aguja percutora retrocede un poco para colocarse en acción simple y efectuar el disparo ok si yo traduzco lo que hace la Glock a un revólver lo que podríamos decir es que en la Glock cuando usted carga el arma la aguja está ahí a mitad de camino está aguantada ahí cuando usted aprieta el gatillo retrocede un poquito y dispara eso es lo que hace el sistema de acción Glock un sistema que se ha hecho muy famoso porque con una pistola como la Glock la presión del gatillo es la misma siempre y usted se acostumbra a la misma presión en el gatillo y se hace más eficiente con su disparo esa es la ventaja del sistema Glock ahora bien hay armas que son solamente de acción simple solamente de acción simple como este revólver antiguo 1858 esta arma no dispara en acción doble para disparar el usuario el tirador tiene que tirar el martillo y colocarla en acción simple y entonces poder disparar y cada disparo cada disparo debe tirar el martillo hacia atrás y se va en acción simple ok otra arma de acción simple es este mini revolver a pesar de que es moderno pero es de acción simple cada disparo el usuario debe accionar el martillo tirar el martillo para que sea de acción simple otra arma de acción simple es la legendaria pistola 1911 este es un Springfield 1911 es un arma que para disparar debe estar en acción simple ok ahora bien esta pistola cuando usted la carga cuando usted tira la corredera hacia atrás y carga la pistola queda automática en acción simple automáticamente en acción simple y para bajar el martillo empuña agarra el martillo con los dedos de la otra mano aprieta el gatillo y lo lleva con la mano para que no se dispare tengo aquí también una Beretta una Nios Beretta Nios que yo la considero acción simple aunque no tiene martillo porque cuando usted la carga pues la aguja percutora se ve aquí detrás en acción simple lista para disparar ok ahora bien pistolas de acción doble armas de acción doble nada mejor que comparar con una Smith & Wesson esto es lo que le llaman acción doble tradicional de paso les digo que todas las armas que tengo acá ya se han verificado que estén descargadas es lo primero antes de trabajar con armas verificar que están todas descargadas el acción doble tradicional es lo mismo que mostré con el revólver el primer disparo la diferencia es que con pistola con pistola el primer disparo se va en acción doble ok y los disparos siguientes se van en acción simple porque la pistola cuando usted dispara el primer disparo la corredera tira hacia atrás y vuelve hacia adelante para cargar una bala y el arma queda en acción simple ok lo mismo también cuando usted carga el arma por primera vez y sube una bala a la recámara accionando tirando la corredera al hacer este movimiento pues el martillo queda hacia atrás y el arma queda en acción simple para bajar el martillo pues bajamos el seguro y eso la pone en acción doble es la manera de cargar un arma de portar un arma cargada con una bala en la recámara en acción doble bueno esa es la diferencia entre acción simple doble acción y como siempre yo soy Alfa Calibre cualquier pregunta pues estamos a la orden vamos a ver vamos a ver